No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú jodías Que tú jodías si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Que no me odias Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Estaba loco Casi loco Por aquel Amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que no me odias 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 Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así, abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor que se quedó, perdido frente al mar, y el viento lo llevó Silencio sin piedad, te encontraré al volver Más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor La 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 la, la la, la 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 Déjame, porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero Todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Si lloras por mí De lejos ha quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas quizás Y me diste amor, tú me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La, 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 la La, 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 la Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir Olvídate de mí Olvida que yo fui Tu ayer Apróntate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder Apróntate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que hacer No tendrás que inventar No tendrás que inventar No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui Tu ayer Aplóntate a vivir Aplóntate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Aplóntate a llorar Aplóntate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Aplóntate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Aplóntate a vivir Aplóntate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Aplóntate a vivir Olvídate de mí Olvídate de mí Qué tal mi amor Qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Algo de ti Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven Ven junto a mí Ven Ven Aquí Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba Cómo me amabas Qué tal mi amor Dime Dime quién besa Hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño Mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Mata tu tristeza Y sin querer Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí Ven 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 junto a mí Ven 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 Cierra los ojos Y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba Como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Aquellos días del feliz año pasado Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Te encontraré Te encontraré Al volver Te encontraré Más en la soledad Su voz Me gritará No, no Te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La 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 la... Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte Como te va, hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Que tal mi amor, dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime quien es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber, algo de ti Y sin querer, estás aquí Ven junto a mí, ven, ven junto a mí Ven, 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 ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte es el que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasará la lluvia, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena Y estaré esperando con la misma pena con el alma herida Pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te pasé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya está, que lejos ha quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al lado, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Seguro mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar En cambio yo, no puedo decir Que soy feliz, ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver Atrás Y te quería Cada día Mucho más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras tú Tú con él Ya me han contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo De mí Al fin Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre Lo perdí Que no me Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Azul de Puerto Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y una voz se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Azul de Puerto amor La, 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 la La, la, la La, la, la Ahora que me voy ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará por qué tardaste ayer Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy, el tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer Apróntate a elegir, con quién lo vas a hacer